Antes de más, buenas noches Valencia y gratos que estén vindo. Hay un compromiso que yo fiz para esta gira en España, que es de no hablar una palabra en inglés con vosotros, y por supuesto me van a perdoar si hablo un poquito de portugués, pero creo que es un poco ridículo hablar con vosotros en inglés, que no soy de América, que no soy de la Tierra, soy de Portugal, que es aquí. Y finalmente, volver a ti a Valencia, y hoy tenemos mucho tiempo, esta mañana enfriado, y hoy es lunes, el día de la luna. Vamos ahora, seguido con Ulfart, y quiero que se instale la fiesta, porque vamos a hablar de las diosas paganas de Lusitanga. Son dos hermanas, la primera se llama Treparina. Son dos hermanas, la primera se llama Treparina. Son dos hermanas, la primera se llama Treparina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!